¡Suscríbete al canal! Veanlo y saquen sus propias conclusiones. Es una locura. Amigos, andamos grabando videos para mañana y les tengo una muy buena noticia que lo tienen que ver mañana en el video. Se van a morir cuando se enteren. Bueno, yo creo que ya que tenemos la buena noticia, tenemos que irnos todos de peda. Incluido tú, bro. ¡Sí! ¡Dale, macho! ¡Dale, macho! ¿Vamos? ¿También crecer? Vamos, dale. ¡Vamos, que preste! ¡Suscríbete al canal!